¿Qué tal bocheros y bocheras? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Yo soy Aldo Ramírez y esto es Escarabajo Garage. En este video les quiero mostrar cómo vamos a resolver la falla de que el indicador de cantidad de combustible de esta combi no está marcando la cantidad de combustible que trae en el tanque. Lo primero es hacer la prueba de que no hay indicación de cantidad de combustible. Vamos a abrir el switch. Abrimos el switch. Únicamente se prende el testigo. Entonces vamos a ir a la parte de atrás y vamos a hacer unas pruebas para verificar que es el indicador o el flotador. No sé, hay que checar qué es lo que está fallando o hasta el mismo cable puede ser. Entonces vamos a hacer las pruebas. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la parte de aquí atrás y vamos a remover el asiento y vamos a quitarle el hule este que protege. La parte de aquí atrás y vamos a, con un desarmador de cruz, vamos a remover, pues aquí deberían ser tres tornillos. Uno, dos, tres, pero aquí este nomás tiene dos. Vamos a removerlos. Ok, y aquí adentro ya se alcanza a ver el flotador o la terminal del flotador. Lo que vamos a hacer es desconectarla y vamos a aterrizarlo para ver que el indicador se mueva. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, con las puntitas de pruebas que hoy hemos utilizado en muchos de los videos del canal. Vamos a conectar la terminal del flotador a el cable y el cable lo vamos a aterrizar. Vamos a agarrar aquí esta parte de aquí, este tornillo, para que se aterrice. Y vamos a ver aquí en el... Ahí está, la aguja se fue para arriba. Entonces, el indicador está trabajando. Pues bien, lo que está dañado es el flotador. Entonces, vamos a reemplazar el flotador. Bueno, ya tenemos aquí el flotador. Lo vamos a conseguir. Este es el flotador que le corresponde a esta combi. Es modelo 83. Ok, entonces vamos a hacer una pequeñísima prueba. Vamos a agarrar esta parte de aquí. Y lo vamos a aterrizar, igual que hace rato. Y vamos a agarrar esta parte de aquí. Atenté. Vamos a agarrar esta parte de aquí. Y ya está. Bueno, va a estar un poquito complicadito. Vamos a conectar el cable rojo al cable este. Ok. Ese lo vamos a conectar aquí al flotador. De ahí, vamos a conectar la parte o el cuerpo. Ok, vamos a ver si así, conectando el rojo al cable del indicador y el cuerpo del flotador a tierra. A ver si hacemos que se mueva la aguja. Vamos a abrir el switch. No se mueve. Ahí está. Se está moviendo. Se fue a un poquito más de medio tanque. Vamos a mover el flotador. A ver si no vamos a bajarlo. Ahí para que baje. Y la aguja ya baja otro poquito. Y la aguja se fue a un cuarto. Entonces, ya nada más vamos a montar el flotador en el tanque de combustible y terminamos. Ok, para desmontar el flotador, pues no va a haber más, no hay, no es ciencia, no hay nada complicado aquí. Solamente es remover los cinco tornillos de cruz que se encuentran ahí. Y pues fijarnos más que nada en la posición en la que vamos a poner el flotador nuevamente, que debe de ser en esta. Así para que otra vez la terminal quede apuntando más o menos hacia acá. Y pues ya con eso terminamos de instalar. Vamos a removerlo. No lo voy a grabar porque les comento, no es nada del otro mundo. Vamos a remover los tornillos y reemplazar la pieza. Ya tenemos aquí el flotador viejo. Ya aquí está. Se puede ver el espacio. Ahí está. Aquí tenemos el flotador viejo. Vamos a hacer la misma prueba que hicimos hace un momento para que vean que no está sirviendo este flotador o esta resistencia. Ok. Conectamos el positivo aquí y la tierra aquí. Y vamos a bajarlo para que, o a la mitad más o menos. Ahí está. A ver ahorita que nos marca. Ahí está abierto. Está abierto el switch. De hecho se me olvidó cerrarlo. Ahí está. Vamos a subirlo. A ver si marca lleno. Y no nos marca nada. Entonces pues ya nada más vamos a reemplazar por el flotador nuevo. En la cajita viene su junta y vienen sus tornillos nuevos. Vamos a reemplazarlos y continuamos. Ok. Y como pueden ver, hay algo que quiero mostrarles. Es que dentro del empaque vinieron los cinco tornillos. Cuatro vinieron con arandelas de goma o de plástico. Y una vino con arandela de metal. Entonces vino su separador, su goma. Y pues esa va entre el cuerpo del flotador y la base del tanque. Entonces pues vamos a montarlo. Y ahorita seguimos con las pruebas. Antes de instalar el flotador hay algo que quiero aclararles. Porque es que vienen así como se los mencioné los tornillos. Cuatro con arandelas de plástico. Y uno con arandela de metal. Pues bueno, estos tornillos que son con arandela de goma o de plástico. Esos tornillos quedan aislados del cuerpo del flotador. No hay continuidad entre el tornillo y el cuerpo del flotador. Más sin en cambio con este tornillo, con este se aterriza el flotador. ¿Por qué? Porque el tornillo hace contacto con la cuerda de la tuerca del tanque. Y ese a su vez aterriza todo el cuerpo del flotador. Y con esto ya se cierra el circuito para que marque la indicación de cantidad de combustible. Si el flotador no está aterrizado, no se va a ver reflejada la indicación de cantidad de combustible. Aunque el flotador esté bien, porque el circuito no está cerrado. Y es como si no estuviera conectado el cable a nada. Entonces, por esa razón, vienen las cuatro arandelas de goma o plástico. Y una arandela de metal. Ok, ya tenemos instalado el flotador nuevo. Ya está conectado. Y vamos a checar que nos indique la cantidad de combustible. Ahí está. Subió hasta un cuarto de tanque. Vamos a movernos, vamos a brincar. No se alcanza a mover. Es muy poquito el movimiento. Pero pues ya nos marca la cantidad de combustible que tiene el tanque. Ahora, me preguntaban. Bueno, en otras ocasiones me han preguntado. Si pueden poner un flotador de combi en uno de bocho. O en uno de bocho en una combi. Y pues realmente ahorita así como lo estoy viendo. Bueno, yo en ese momento les comentaba que pues no sabía. Porque no conocía el flotador de la combi. Pero ahorita así como lo estoy viendo. No son intercambiables. No se pueden instalar uno por el otro. Quiero pensar que la resistencia es la misma. Para que se varíe la resistencia en el flotador. Bueno, en el indicador. Pero lo que cambia es el movimiento de la varita esta. El flotador. Creo que en la del bocho baja más. Porque el tanque es un poquito más, digamos, lo gordito más alto. El tanque de la combi es más delgado. Pero es más ancho. Me parece que creo que abarca todo este cuadro. O sea, desde aquí hasta acá. Entonces, su tamaño es mayor. Y más delgado. Pero le entra más la cantidad de combustible que el bocho. Aunque son diferentes los tanques. Creo que tengo por ahí un flotador. Vamos a ver ahorita si lo encuentro. Vamos a ponerlo en perspectiva. Comparándolos para que vean que no se puede poner uno por otro. Ok. Si lo encontré. Si encontré el flotador que yo sabía que tenía ahí. Es de la misma marca. Partes del sistema de combustible. Full part. Pues esta es la ficha técnica del fabricante. Bueno, del fabricante este. Este no viene con tantos datos. O no me fijé. Así. Aquí está. Combi panel modelo 7886. Esta combi es modelo 83. Y aquí nos dice que su resistencia varía. Desde los 7.5 a los 232.5 ohms. Desde ahí ya es diferente. Desde ahí ya vamos a ver que es diferente. ¿Por qué? Porque este que es de bocho. Dice que es para los modelos 79 a 2001. Y la resistencia es desde los 5 a los 295 ohms. Eso quiere decir que este baja más. Pero también sube más. Entonces por eso desde ahí ya la diferencia de resistencia es diferente. Y nos va a dar lecturas pues diferentes. Ahora físicamente también es diferente. Yo me fui con la pinta de que el tanque de combustible era más largo. Bueno, sí. El tanque de combustible es más largo. Pero este... Pero tiene otra diferencia que físicamente son diferentes por este doblez que tiene aquí. El de la combi no lo tiene. Este sí. Este flotador lo cambiamos porque el dueño pensaba que estaba dañado. Pero el problema fue que pues traía esta madre como de poliuretano, de espuma. En lugar de traer la botellita esta o el contenedorcito este traía esto. Esto al estar mojado se bajaba. Entonces en parte sí flotaba. En parte se mojaba y marcaba menos combustible. Entonces cuando estaba lleno no llegaba hasta arriba. De hecho él me comentaba que pues una vez le estuvo echando gasolina y gasolina y gasolina. Porque pues en teoría no estaba confiado con la lectura. Y le echaba gasolina, gasolina, gasolina. Y llegó a llenar el tanque de combustible. Y él nada más tenía indicación de la mitad del tanque de combustible. Por eso se cambió pensando que estaba mal. Se cambió, me trajo la pieza nueva. Lo sacamos, nos dimos cuenta de esto. Me dice ¿sabes qué? No, pues vamos a aprovechar y lo cambiamos de una vez. Entonces por eso lo tenemos. Está bueno. Solamente que esta pieza no le sirve. Pero pues estas son las diferencias que hay entre el flotador de la combi y el flotador de un bocho. A esto todavía hay que agregarle que si son modelos más viejos los flotadores pues deben de ser diferentes. O los indicadores también deben de ser diferentes. Entonces pues aquí está el dato para que pues si no lo sabían ahora ya lo saben. Y con esto terminamos un video más de Escarabajo Garage. Espero que esta información les sea de utilidad. Y recuerden que pueden apoyar al canal compartiendo este y todos los videos del canal con sus amigos en sus redes sociales. Dejándonos un like y dejándonos algún comentario en la parte de los comentarios. Y si son nuevos por aquí no olviden suscribirse y activar la campana de las notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos subiendo videos nuevos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.